Buenas a todos, aquí estamos una vez más con Evolan, después del fiasco de la otra vez. He tenido que volver a pasarme el jefe y ahora tengo que ir con mucho cuidadete para no morir por ningún piso de estos. Mira, esto es lo que tendría que haber pillado en los corazoncitos. Ahora, aunque me den, no pasa nada. Si yo vas a ver que estaban ahí... Bueno, estamos ahora de vuelta en la aventura y ahora que no podemos morir de un toquecito, vamos mucho más seguros. A ver... Hombre, tenemos unos gráficos en 3D, pero así un poco alocundre. O sea, las texturas están un poco... que brillan por su ausencia. Tú también mueres. Yo voy rompiendo todo, no voy a hacer que me deje algo. Aquí me he dejado uno y ya está. A ver qué hay aquí. Ah, bueno, unas texturas ya un poco mejor. Menos mal, porque lo que había antes era un poco pudre. A ver qué hay por aquí. A una piedra que no puedo romper, pero puedo ir por aquí. Otra cartita más. No sé para qué servirán, porque verlas no las puedo ver. Vale, el camino está bloqueado. Sí, por aquí hemos pasado antes. Por aquí ya hemos pasado. ¿Ves? Aquí está el punto de guardado. Y si subo por aquí... Bueno, hay una piedra ahí no puedo pasar, pero vamos. A ver, voy a ir por aquí porque a falta de saber por dónde ir no tengo más remedio. Bueno, a ver, vamos a probar a ir por aquí otra piedra. Curioso, porque se nota que estas piedras se pueden romper porque se ven diferentes a estas y están súper resque... Resque... Ya me saldrá. Resquebrajadas. Eh, tú también. Ah, esto es al principio. Ah, bueno, pues vamos al sur. A las minas de Noria. Punto de guardado. Vale, hemos ganado el zoom de cámara ese cuando empillas un objeto. Desde luego es muy parecido... A... A... A lo del... Al Zelda. Quizá tan parecido que ya no sé si es homenaje o es plagio. Ay... Espérate, me escapabas. Ah, sabía yo que había algo ¿Otra más? Ah, mira, aquí hay otro cofre Buah, no sé ni hablar, eh Me he levantado hace poco Me he puesto a grabar esto Y aún la sangre no me ha llegado al cerebro Ahí va, ¿cuánto bicho? Hombre, texturas en HD Esto ya es otra cosa Mira lo que guapo se ve ahora No, no hay nada por aquí Por aquí es por donde he venido No, yo creo que sí Pero por aquí abajo no puedo ir Vale, me he perdido Bueno, aquí tenemos el mapa Se ve un pelicudre Esto es otra cosa No puedo romper los de esto ¿En serio? Un juego con jarrones Que no puedo romper Ahí ya me ha fallado Ahí por querer ser distinto de Zelda Se ha empeorado Necesitaba conseguir la habilidad De un cofre Esto es otra cosa Muere Bueno, era la derecha ¿Ha pasado algo? Voy a ir a la izquierda ¿Dónde está? ¡Hala, qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Ahí te he pillado! Bueno, eso era una trampa Oh, una llave ¿Para qué será? Para la puerta con candado No, con candado no, con cerradura Bueno, eso me ha entendido Déjate matar Aquí estés muerto Me he dejado algún cofre ahí a la derecha, pero eh... A ver... Eh, ya lo sabía A ver, ¿dónde nos vamos a ir? Menudo lío Ahí llené Ahí llené Ahí llené Una puerta Por aquí no puedo ir Que manco estoy con la espada A ver, aquí que abra la llave supongo Muy obvio Muy obvio Voy a seguir por la derecha No voy a hacer que haya algo Eh, mira, hay algo Muy predecible Vale, ahora sí Ahora sí que vamos por aquí y abrimos la puerta ¿Dónde ha caído ese y este? Vale, no voy a estar aquí Voy a empujar este y lo voy a empujar Uno, dos, y se abre. No me gusta esta sala tan grande. Es demasiado sospechosa, a ver si es que era demasiado sospechosa. Venga, cuáles enemigos. Nada, uno contra tres. Bueno, ahora son dos. Ahora es uno. Y ahora ninguno. Mucho me quejaba yo por lo que ha sido al final. No lo puedo pegar. Bueno, pues voy a coger esto. Así que este agujero es para librarme de enemigos invencibles. Como este. Vale. Pues si. Ver a la derecha. Vale. Ver a la derecha. Wow. No, no. No, no. No, no. No, no. Y el otro. Hasta aquí. Venga. Vale, salen 3 y entonces paso, a ver, eh, caí 2 ¿Qué es esto? Me están saliendo las dos alas Uy, me se ha cargado a la vez Vale, a ver, este puzzle de luces creo que lo tendré que recorrer de forma que encienda todas las luces de una pasada Ay, que pedecible Ala, que guarro el remolino Y... Otra llave Vamos a guardar Muy bien Y creo que lo vamos a dejar aquí por hoy Eh, que, es que, el juego encima han dicho que no es muy largo y si hago capítulos largos me van a salir pocos capítulos Y así quiero que me salgan varios Así que nada, espero que os haya gustado, recordad darle like, favoritos, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós